¡Atrápame si puedes! ¡Cuidado! ¡Tienes a ti justo detrás! ¡Tú la llevas, Bonnie! ¡Tú la lle... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? ¡La caña de la araña! ¿Soy un esqueleto fantasmal? Y yo un fantasma esquelético. Aunque no por mucho tiempo. Bonnie y Boo, ¿estáis bien? ¿Qué os ha pasado? Aquí huele a poción de intercambio. ¡Boo! ¡Soy un fantasma! ¡Mirad qué movimiento! ¡Es lo más! ¡Terrífico! ¡Qué guay! ¡Esto tengo que subirlo a Monster Talk! ¡Terrífico! ¡Terrífico! ¿Estáis listos para la fama, monstruitos? ¡Seguro que se hace viral! Esto de ser semitransparente es muy guay, pero echo de menos mi cuerpo. ¡Yo también! ¡No ver el esqueleto es agotador! ¡Monstruitos! ¡Esa poción es irreversible! ¡No hay manera de volver atrás! ¡¿Qué?! ¡Esperad! ¡El sofá de la mansión podría ayudarnos! ¡Está diseñado para despiezarse! ¡Ya puedo intercambiar las cabezas volando! ¡Genial! ¿A qué estamos esperando? ¡Vayamos! ¿Cómo piensan hacerlo? ¡Silencio, Lupe! ¡Estoy grabando para Monster Talk! ¿Listos para el despiece, monstruitos? ¡Listos! ¡Wow! ¡Habéis visto eso! ¡Cómo mola! ¡Allá voy! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vuelvo a ser un fantasma! ¡Uy! ¡Cómo os echaba de menos huesitos! ¡No hay nada que el Club de las Seis Lunas no pueda solucionar! ¿Sabes qué, Boo? ¿Qué? ¡Pues tú la llevas! ¡Eh! 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 ¡Eh!